Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial. El informe oficial de la policía se ha detenido a una persona que está ligada supuestamente al delito de narcotráfico. Mucha atención. El día de hoy, a las 11 de la mañana con 35 minutos, se recibió información que el individuo Mario Leonel Ramos Grossier, que se conducía en un vehículo turismo color gris, placas HAN 9169, de inmediato se conformó un grupo de vigilancia y seguimiento de la DNPA, siguiendo a dicho individuo desde el departamento de Olancho hasta el departamento de Colón, donde se coordinó con la policía de la estación de Planes, Zonaguera, Colón, UDET número 2, para que se instalara un control policial en el eje carretero. A las 3 de la tarde, se logró requerir y capturar a Mario Leonel Ramos Grossier, quien posee orden de captura por el delito de tráfico ilícito de drogas, agravado en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. También, la misma policía informa que dicho individuo es uno de los hombres de confianza de la organización del narcotráfico, Byron Ruiz, quien fue extraditado hacia los Estados Unidos. Datos generales de él capturado, nombre Mario Leonel Ramos Grossier, alias NEI, nacionalidad hondureña, edad 42 años, número de tarjeta de identidad, edad a conocer, originario de Olancho, residente en Aceiva, Atlántida. El procedimiento detenido será trasladado hacia la jefatura de TOCOA para su posterior remisión al juzgado de letra penal con jurisdicción nacional en Tegucigalpa, en coordinación con personal de la URAN1 y personal de NPA. Observaciones. Mucha atención. La persona antes de escrita será puesta a la orden del juzgado de jurisdicción nacional el día lunes. Repito, la persona antes de escrita será puesta a la orden del juzgado de jurisdicción nacional el día de mañana 10 de febrero del año 2020. Pero mucha atención a este informe especial. ¡Gracias!